Rico Berto Urán es el más experimentado en esta prueba. La medalla de plata en Londres 2012 aún está en la retina de todos los colombianos, por el recuerdo agridulce, pues al pedalista de Urrao se le escapó la presea dorada de manera insólita. Todo excelente, estamos con ganas, lamentamos que se haya perdido el cupo de Daniel, porque obviamente perder un cupo de esa manera es un poquito jodido, porque realmente hace mucha falta tener un corredor de más, pero bueno, los cuatro estamos bien, obviamente las carreras de un día como Juegos Olímpicos son muy especiales, solamente un día, esperemos que estemos súper bien, que hayamos descansado bien del Tour de Francia. Por su parte, Nairo Quintana participará por primera vez en unos Juegos Olímpicos. El boyacense tiene la expectativa de aportarle su experiencia a la escuadra colombiana. Bien, hemos estado compartiendo mucho tiempo con ellos, diferentes momentos en la selección, en los mundiales, así que bien, bastante bien adaptados, y creo que va a ser un muy buen grupo, que va a ser la diferencia para el circuito, todos sabemos lo que tenemos que hacer, estamos convencidos de hacerlo mejor. Esteban Chávez y Sergio Higuita son las cartas jóvenes del equipo, ambos se sienten afortunados de estar en Tokio. Todos los deportistas profesionales y todos los atletas, es un sueño hacer parte de unos Juegos Olímpicos, y yo no soy la diferencia, estos son mis segundos Juegos Olímpicos, y los estamos disfrutando, obviamente, al máximo. Bueno, muy felices de estar ya acá en Tokio, con muchísimas ganas de que se venga la carrera, la verdad, es un recorrido muy bonito, hoy vimos parte del recorrido y nos gustó bastante, entonces, con muchas ganas. Entre tanto, la prueba femenina se disputará este sábado, también a las 9 de la noche. La representante de Colombia será Paula Patiño.